Y pues ya mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos a cientos de ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido, El Charro Político. Y bueno mi querida familia, platicarles que la poderosísima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le pone unas cachetadas guajoloteras al empresario Emilio Azcárraga, dueño de Televisa así como también pues muy influyente en los negocios del fútbol mexicano que dicho sea de paso ya emprendió el SAT una investigación en contra de la Liga MX. Y es que resulta que el señor planeaba, fíjense nada más, además de salir muy ventajoso con los negocios que se amarraron para que la FIFA llevara a cabo aquí un tercio del Mundial 2026 que serían alrededor de 10 partidos. Bueno pues él ya había hecho su agosto y parte del acuerdo era que el gobierno, así como lo escuchan mi querida familia, de la Ciudad de México pagara la remodelación del Estadio Azteca, pero no solamente eso, sino que además mi querida familia sería el pueblo de México quien pagaría por un centro comercial donde iban a despojar a familias, iban a haber involucradas alrededor de 7 colonias y no solamente, sino que también iban a ser estacionamientos y hoteles de lujo para las personas que vinieran a ver los partidos en el Mundial 2026. Pues bueno, la jefa de gobierno lo aplacó en un 2x3, le dijo que el gobierno de la Ciudad de México no va a poner ni un solo peso partido por la mitad para que el señor se siga haciendo todavía más rico, solo eso faltaba, que el proyecto del presidente ayudara a esos vividores del sistema y no solamente eso, sino que también hoy se pone sobre la mesa si continúa o no los preparativos para el Mundial 2026 luego de que la FIFA no quiere dar su brazo a torcer de que aquí en México también tienen que pagar impuestos. Así que acompáñame, esto ya tronó la gente, la afición del fútbol está en shock, no sabe qué creer, no sabe qué pensar, pero no podemos dejar por alto familia la corrupción. Así que acompáñame en este video y dice así. Ustedes recordarán que el presidente Andrés Manuel, lo estamos viendo en estos momentos, bueno, pues pidió mi querida familia investigar finanzas y presunta corrupción en el fútbol mexicano. Tenemos que el presidente también dio un manot paso sobre la mesa. Si hay Mundial en México, la FIFA debe pagar impuestos, tan tan se acabó, no hay de otra. Si en Estados Unidos y en Canadá, así será porque aquí en México no. Y es que este acuerdo se habría firmado en confidencialidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto que les habría permitido, gracias a las negociaciones de Emilio Azcárraga, que no se pagaría ni un solo peso de impuestos. Pero, pues, ¿qué creen? Entró la nueva administración y una de las políticas del presidente es, todos pagan impuestos. Ahora, vamos a escuchar esta declaración de el suspezo que se está viviendo en el fútbol mexicano y dice así. El mundo, de cualquier categoría, negocia con los gobiernos locales, los gobiernos federales, el que todos sus ingresos estén exentos de impuestos. Cuando vino la organización y la candidatura para la Copa del Mundo United 2026, evidentemente nuestro país estaba gobernado por un sistema corrupto, por un sistema que lo mismo un ente estatal compraba un palco en el Estadio Azteca para beneficio de ellos. Han cambiado las cosas en nuestro país. Y hoy el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador le ha dicho a la FIFA, tienes que pagar impuestos, no te voy a exentar impuestos, no vas a hacer lo que hiciste en Brasil en 2014 cuando el Congreso, y era presidente Lula da Silva, exentó de más de 400 millones de euros de impuestos a la FIFA. De acuerdo a cifras estimadas, United 2026 tendrá una ganancia y recaudación de 14 mil millones de dólares, de los cuales 11 mil millones irán directo a las arcas de la FIFA. Hace unos días, aquí mi compañero Gerardo Velásquez de León mandaba un mensaje a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Que no lo engañen. Y aquí el mismo mensaje sería para el presidente. Presidente, que paguen impuestos. Que paguen impuestos la FIFA para poder organizar la Copa del Mundo. Evidentemente. Bueno, pues aquí están algunas declaraciones, mi querida familia, donde ellos quieren sacar su agosto a lo que no se vale en definitiva. Y parte de los que ya se andaban reglamiando los bigotes eran Emilio Azcárraga. Y es que si se logró que el Mundial se dividiera en tres países, también fueron gracias a las negociaciones de este viejo mañoso. Cancelado. El estadio Azteca se quedará sin centro comercial. Y es que si iban a ver afectadas 17 colonias. Imagínense nada más qué gobiernos permitirían que despojen a las familias que viven en esas siete colonias para decirles que hay algo más importante, que vayan buscando dónde vivir, porque al señor Emilio Azcárraga se le ocurrió construir un centro comercial que esté cerca de su estadio para que pueda seguir ganando más dinero y hoteles de lujos. No se vale. Y esto es muy parecido a las políticas neoliberales. Yo creo que si hubiera ganado el PRI, si hubiera ganado el PAN, por supuesto que se lo hubieran permitido, pero bueno, pues hoy sabemos que gobierna Morena. Sabemos que al frente de la Ciudad de México está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y dice así. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró a los vecinos, Coloso, la Santa Úrsula, que no permitirán edificios en esta zona. Y más porque, bueno, dentro de las preocupaciones de los vecinos, es el hecho de que se puedan quedar sin servicios como el agua. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo esta información. Le voy a dar un poquito más de zoom, mi querida familia. Dice el megaproyecto de remodelación del Estadio Azteca. El megaproyecto de remodelación del Estadio Azteca da cara a recibir el Mundial 2026, incluida la construcción de una plaza comercial cercana al recinto futbolero para detonar la economía en la zona. Sin embargo, esa parte del plan fue cancelada por la actual administración. De acuerdo con vecinos inconformes por las obras de esta zona, la jefa de gobierno les prometió que no permitirá ninguna construcción. Aquí estamos viendo cómo, bueno, él ya estaba anunciando con bombo y platillo con el líder de la FIFA que habría centros comerciales para la gente que vendría aquí a nuestro país a ver los 10 partidos. No vamos a hacer algo que afecte a la comunidad. No vamos a permitir que esté por encima del interés privado que el interés común. Que en este caso, bueno, pues son las familias que viven en esas siete colonias. También, bueno, pues indicó que todo proyecto tendrá que modificarse debido a que la empresa Televisa, dueño de este proyecto, no presentó autorizaciones para esta mega construcción. Es decir, tampoco quería pedir permisos, no quería pagar nada. El señor se cree el dueño de esta zona. En abril pasado, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol aseguró que la Ciudad de México no pondría recursos públicos, porque eso era lo que querían, no pondría recursos públicos para la remodelación de esta zona, sino que debería de ser de iniciativa privada. Por supuesto, el gobierno de la Ciudad de México anunció que lo único que van a apoyar son en operativos de seguridad, porque ven que esto es sumamente importante, en operativos de vialidad, pero pues también el señor quiere que hasta uno le pague la ropa interior, ¿no? O sea, si están podridos en lana, porque durante años le robaron al pueblo de México. Aquí tenemos que también, bueno, ellos planeaban que la construcción iba a durar alrededor de 18 meses para estar listos en 2026, con una plaza comercial, pero también buscaban construir un hotel de lujo con un gran estacionamiento para lucrar, para que la gente se estacionara y, bueno, pues también pagara por si iban a ver los partidos, ¿no? Que aquí lo estamos viendo en estos momentos. Ahora, continuando, obviamente, pues hubo manifestaciones por parte de los vecinos de la zona que conforma el Estadio Azteca, donde, bueno, pues ellos piden que esté por encima la salud, los servicios, porque de por sí esta zona carece un poco de ahora, imagínense, con una plaza, con un hotel despojando o desalojando, sería la palabra correcta, a capitalinos, pues se iban a quedar sin temas tan importantes o servicios tan importantes como son los de el agua. Entonces, aquí podemos ver algunas de las protestas. Aquí también tenemos que Emilio Azcárraga negoció para que México comparte el mundial en 2026 con Estados Unidos y Canadá, pero dentro de las negociaciones para que la FIFA accediera a que fuera en México, era que, bueno, pues no iban a pagar impuestos y, miren, les iba a tocar más. Pues, ¿unieve de qué las quieren? Pues no. Este golpe lo da el gobierno de la 4T y, bueno, pues ya ha quedado en evidencia. Inclusive una firma en Estados Unidos le dio una gran multa a una empresa que trabaja con la Liga MX, que, bueno, pues estaban haciendo negocios de, bueno, oye, a los equipos dame tanto y te subo a primera. Oye, si no me das tanto, te bajo de primera. Y al final una cochina extorsión. Por eso es importante que se sigan las investigaciones del fútbol. Se mueve mucha lana y se pagan muy pocos impuestos. Familia, yo soy Juncal, sueno para el Charro. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.